Hola chicos, ahora vamos a hablar un poquito sobre iXP, esta campaña que está cerquita, que ya es en marzo. Pero primero, soy Mariana Lima, soy su MCVTN, ¿ok? Muy bien, y ahí primero de la cosa, primera cosa es, ¿qué es iXP? Bueno, en resumen, es solamente la experiencia que el miembro de la organización tiene como beneficio de vivir. Entonces, cuando un miembro va a su intercambio o compra su intercambio, llamamos de iXP, ¿por qué? Si una persona externa, las personas externas que están haciendo el intercambio se llaman iXP, solamente esto, ¿ok? Pero, ¿por qué iXP? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos esta campaña? Primero, por la experiencia. Hablamos tanto de liderazgo, es nuestro propósito. Vendemos siempre para las personas externas y ¿por qué nosotros no vivenciar este producto? Entonces, la experiencia como experiencia propia es lo que más común nos motiva por estar en iXP, ¿ok? Pipeline, ahí, cuando la persona, después de hacer el intercambio, vuelve para el comité, esta persona, el sentimiento que ella va a tener es de, quiero que otras personas vivencian lo mismo que yo vivencié, que se desarrollen el tanto que yo me desarrollé. Entonces, ese es el principal pensamiento y en el histórico, todas las personas, casi todas las personas que vuelven, son las personas que siguen en el comité por varios años dentro de iXP, ¿ok? Y también, maduración del comité. Entonces, imagina que nosotros vendemos un producto, pero nosotros nunca consumimos este producto. ¿Cómo nosotros vamos a estar hablando con 100% de seguridad si no vivenciamos ahí, si no compramos este producto? Entonces, cuando tú haces el intercambio, tú sabes cómo es, ya pasó por la experiencia, ya vivenciaste el producto, tanto que cuando es para presentar para otra persona es muy más fácil y ahí ya sabemos mucho más por práctica do que por la manera teórica de la educación, ¿ok? Pero, ¿qué tiene TM con iXP? ¿Qué TM está haciendo acá? Bueno, motivar la membresía para vivenciar esta experiencia, garantizar la comunicación para el comité, porque nosotros bajamos los mensajes a nivel nacional y ustedes son las personas responsables por implementar, como pasar las informaciones de países, de proyectos, de manera general, así, bajar todas las informaciones para la membresía de sus comités. Garantizar la cultura de iXP, que es, iXP es buena, hago iXP y es de eso, como varios comités ponen muchos empecillos antes de presentar esta cultura de iXP para sus comités, entonces, no pongo estos empecillos, como pongo, hago una estructura de cómo implementar esta cultura, cómo ustedes van a bajar este mes, el próximo mes, el otro mes, o a lo largo de todo el semestre o el año, la cultura de iXP, que es simplemente el miembro recibir su propio beneficio, ¿ya? Mapear miembros interesados, entonces, lógico que en cada campaña hay fechas y ahí estamos, por ejemplo, nos acercando de una campaña, entonces, mapear a las personas que tienen este interés de, como puede ser un proyecto, para que nosotros enfoquemos directamente en ellas. Y también conectar el plan de carrera del miembro a iXP, entonces, hacer iXP también es como un plan de carrera, es, está en un rol, así, tú no estás trabajando, pero tú estás ofreciendo también un cargo, una experiencia dentro de iXP. ¿Ok? Y ahí las iniciativas principales, antes de todo, antes de empezar, como la campaña principal que ustedes tienen que estar manteniendo ahí, antes y durante también, con el eXP para garantizar cómo asegurar estos espacios que ustedes están conversando sobre, asegurar las estrategias que ustedes ya hicieron, y también cómo poner a iXP como una de las prioridades, del mes, en este caso, ¿ok? Més de marzo. Y ahí con la iXP, entender qué países y proyectos son los enfoques, ahí como iXP, ellos tienen esta campaña para garantizar, por ejemplo, su iXP, entonces, es una buena estrategia ahí para ellos. Entonces, conversar con ellos cuáles serían los países y proyectos, definir el equipo responsable por iXP, si será el VIP, si será un miembro, el newbie que acaba de entrar, si será responsable por se comunicar con la membresía para ir como practicando, o sea, quién será el equipo responsable, la persona responsable de hacer todas las iXP de sus comités. Y también asegurar que los miembros tengan esta prioridad en el proceso, entonces, un miembro que quiera hacer iXP, él no va a pasar una semana en el proceso, o pasa seis días en un proceso. Él consigue hacer el proceso muy más rápido, entonces, es una persona que tiene prioridad, porque es el perfil de iXP, como es lo que los otros comités dicen también, ¿ok? Y ahí solamente algunos tips para ustedes, hablar de iXP, hablar mucho de iXP, ustedes tienen que comunicarse y comunicar con su membresía, y cuanto más ustedes hablan, más se queda en la cabeza de ellos. Entonces, usa tu cultura, o sea, agrega esta campaña de iXP en tu cultura. Entonces, por ejemplo, si ustedes son dragones, entonces ustedes pueden, por ejemplo, poner dragones por el mundo, o alguna volando por el mundo, alguna cosa así que tenga esta campaña, pero también que esté agregada en su cultura, porque la cultura, ellos ya tienen como dentro de ellos, así. Entonces, cuando agrega una cosa más, ellos con toda certeza les van a gustar. Y tener como muchos showcases, entonces, es hora de aprovechar, por ejemplo, sus alumnos, o personas también del otro comité, o personas de la membresía que ya hicieron iXP, o iXP, para poner como showcases en sus instas, o un icon, por ejemplo, todo como esta comunicación dentro del comité. Y utilicen sus cooperaciones, ustedes tienen buenas relaciones con sus cooperaciones, entonces ustedes pueden aprovechar, por ejemplo, con que ellos hagan espacios para explicar los proyectos, para explicar cultura del país, cómo es, cómo es la alimentación, qué van a hacer, todo. Entonces, utilicen sus cooperaciones, que eso también es una estrategia para atraer la atención de la membresía. ¿Show? Entonces, muy bien. Y ahí vamos con todo en esta nueva campaña de iXP de Mars, ¿ok? Besos. Gracias. 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 Gracias.